¡Visiones Ramses Vidente! Agosto marca un sismo y también los incendios, me sale como una energía inestable en cuestión de incendios, así que alerta con todo lo que tenga que ver hacer fogatas, el cigarrito, así que todas las personas ahí en California hay que cuidar muy bien porque si veo como que desde el satélite se puede estar viendo los incendios, es el cambio del clima, así que hay que mandar de buena vibra a California. Por otro lado... Visiones Ramses Vidente